el cooking experience es poner a ejecutivos o a familias o amigos todos a cocinar rompiendo en brigadas panaderos reposteros futura fritura profunda y todos cocinan y preparan sus alimentos esto es una dinámica como unas tres horas y luego llamar y damos vino musiquita etcétera llevamos nueve años haciendo eso oye robert que nos traes hoy por favor dile al público porque no creemos la esa receta pues mira basándonos un poquito en el tema del festival de hoy voy a hacer una variante del tema de la fritura profunda que sería el salteado ok vamos a usar muchas de las técnicas que estuvimos viendo vamos a hacer unos taquitos de lechuga bueno darle su lugar también a toda la gente pues a darle tú dinos en qué te ayudamos vamos a iniciar ahorita en este juego que nos encanta es una gran herramienta de trabajo con un poquito de aceite de vegetal si es este a porque siempre porque lo liste antes porque vamos a utilizar también aceite de ajonjolí y el aceite de ajonjolí es mucho más potente entonces lo que hago es diluir un poquito la potencia del aceite de ajonjolí ok para que no sea tan fuerte tan penetrante ok pero que si nos deje un saborcito padrísimo que nos lleve a asia exacto entonces bueno si quieren hacer aceite de ajonjolí nada más hay que tostar el ajonjolí en una en una sartén después le ponemos algún tipo de aceite neutro que puede ser el de girasol lo licúan y después lo van a colar y ya les va a quedar un aroma bien rico para que lo tengan en casa si no lo consiguen en el supermercado se puede hacer en casa entonces de pistache de la técnica de roberto fíjense nada más lo que mencionábamos mucho lo padre de un wok es que nos va a permitir saltear entonces estoy dándole un poquito de de rampas para que para que vamos a echar ahorita cucharita pequeñita acá tenemos una vamos a poner primero echalot que es un primo de la cebolla y del ajo está perfecto el echalot igualmente se consigue en todos los mercados y supermercados son unos bulbitos color moradito nada más que uno lo ve y no lo pela no sabe uno como para que el echalot luego te dan miedo elegir productos yo lo aprendí por ahí en la cocina francesa cuando hace unos 15 años estudiamos por ahí no hace nada si ya mira le vamos a bajar un poquito porque bueno antes estuvimos por ahí trabajando en el mundo del marketing le vamos a bajar un poquito es este a ver si nos anda quemando un poquito el echalot oye mi hermanito sí señor mi hermanito me grisimo robert bueno al rato vamos a platicar un poquito yo sí quiero que les platique más de ratito ok ok qué es lo que pusiste aquí para hacer una recapitulación a la gente que nos está viendo robert mira aquí pusimos camarones con aceite de vegetal y un poquito de aceite de ajonjolí ok y ya están prácticamente lo que vamos a hacer es reducir aquí salte adicto que le llegue el calor digamos un salte adicto ya pusimos aquí en soya ok y ya perdimos mi cuchara que anda por acá y vamos a poner azúcar mascavada oigan a ver mientras vas poniendo la azúcar mascavada que es para la salsita vamos a dar una salsita a nuestros camaroncitos ok agárrame tantito aquí de la mano quieren saber cómo quedan estos tacos de camarón con lechuga vente roberto estamos haciendo unos taquitos de lechuga con camarón vamos a iniciar acá voy a una cosa importante siempre me gusta poner en la base el aderezo esa salsa que trae esto es una salsa dulce que lleva soya jugo de limón y azúcar mascavado para que cualquier tipo de lechuga porque las veo finólises este es más que finólises que sean amplias para que quepa todo el contenido y este es en este caso una lechuga francesa ok y los camarones casalteamos en chalot ajito aceite de ajonjolí toquecito de aceite vegetal que hace un rato decíamos que uno va al súper ver chalot y no sabe para donde se va a ocupar sabe más útil que digamos es un primo es un bulbo semejante a tiene la forma de un diente de ajo pero la anatomía de una cebolla entonces como una cebolla miniatura morada y que sabor que sabor le da la combinación de los dos cebolla en oaxaca le dice cebolla cebolla roja de cebolla roja muy bien bueno aparte de aquí los camarones ok vamos a ponerle ahora texturas crocantes tenemos nuez de la india y estos camarones se saltearon en este hueco caliente cuando ya quedan cociditos rositas ya estamos listos para retirarlos obviamente aquí agradezco a producción muy bien y quitaron todo la avena está todo 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 bueno acá tenemos jicamita también en cubitos oye dime una cosa roberto estos tacos los haces en tu restaurante no los hago mi restaurante pero este pues es algo que hacemos los fines de semana con la familia hay con mis chavos un saludo a la familia fresco este ahorita que mencionaste el restaurante qué bueno porque mira esto es para mi querido chef héctor a ver la el albahaca va tosquita tosquito no finito estos quito en el restaurante sólo tenemos una burrata que le ponemos albahaca y va tosquita hay burrata qué tal la burguesa que hasta yo que hasta yo la he vendido sí o no en serio a ver dónde podemos ir la dirección estamos en la colonia roma de la ciudad de méxico en la calle de tabasco 101 esquina mérida se llama soul la roma oye robert estaba estaban estaban estaba yo comiendo ahí pero yo la he vendido no en mi restaurante estábamos sentados en el restaurante llegar una pareja y empecé a venderles el menú te acuerdas que ahí me dieron una lana a los beceros y sentí la burrata y les vendí la ok entonces le pusimos salsita camarones le vuelve albahaca y jícama y ahora voy a ponerle ralladura de limón eureka que es este amarillo ya viste tanto que le gusta a raquel es un toque una pez y el toque final le vamos a hacer de la de acá a ver y un poquito de texturita de las frituras que hiciste el fideo de arroz para que tengamos con y terminamos con aguacatito para que tengamos ya ven es una propuesta como dijo roberto para el fin de semana para toda la familia para toda la familia para cocinar invitan a su familia vamos viendo la receta mientras roberto vamos a estar tan ricos y es otra propuesta de fritura profunda es una técnica que no tienes que utilizar tanto aceite pero si un fuego caliente y el wok lo podemos probar por supuesto es que es una belleza porque muchas veces dicen que el taco de lechuga es una lechuga y pollo no esto es una obra de arte realmente es una forma de que presentar las cosas muy saludable muy rico vamos a darte oye roberto si redes sociales si te quieren encontrar redes sociales soula roma es idénticamente en facebook en instagram y en twitter soula roma y ahí nos vemos para que prueben también la hamburguesa sauber lleva un baño de fondue láminitas de pato láminas de pato porque lo calentamos en un sarténeta de hierro forjado pero es magrete pato encima de fondue en la hamburguesa sauber ahí nos vemos en soula roma encantados y viene soula vándaro próximamente en el estado de méxico está delicioso bueno está delicioso además de gran actor saúl y es un gran chef como ves si te quedas conmigo porque te voy a invitar en la mesa cocineros mexicanos